Lo que siempre les digo, mi total seguridad que el destino de esta lucha es la victoria, será la liberación de Venezuela y el reencuentro de nuestros hijos y hermanos de regreso aquí en casa. Hemos avanzado por un camino muy difícil, hemos tenido caídas, derrotas y pérdidas muy grandes, pero esto lejos de dividirnos, debilitarnos, nos ha cohesionado como sociedad, como nación y nos hemos encontrado en la verdad y es la verdad la que nos hará libres. Hoy tenemos que avanzar con más firmeza. No es verdad que el régimen ganó esta partida, todo lo contrario. Lo que han hecho es tan burdo, es tan obsceno, que han hecho que hasta sus antiguos aliados hayan tenido que alzar la voz. Maduro no puede escoger el candidato que lo va a enfrentar en la elección presidencial. Eso no lo vamos a permitir, eso no serían elecciones. El 22 de octubre los venezolanos votamos, hablamos claro, lo hicimos por cortar con una vieja política y a favor del cambio. Nos dimos un mandato y no vamos a permitir que lo traicionen. Óiganme, hoy les hablo desde el corazón. Tenemos la razón y tenemos la fuerza. Tenemos la gente y tenemos una gran oportunidad y faltan solo 122 días. No es verdad que ellos pueden hacer lo que les da la gana e imponernos sus términos, cambiando las reglas, violando la constitución. Las leyes venezolanas son muy claras. Tenemos hasta 10 días antes del 28 de julio para sustituir el candidato. Y la pelea es peleando. Y ahora es que hay tiempo. A todos los venezolanos, quiero insistirles en que este es el momento más importante de nuestra vida y debemos permanecer con firmeza y esperanza. A los partidos de la unidad que se han mantenido fieles al mandato del 22 de octubre, mi reconocimiento. La historia será implacable con quienes lo traicionen. A todos nuestros equipos dentro y fuera de Venezuela, a los comandos en los estados, municipios y parroquias. Y a los miles de comandos a seguir adelante, fortalecer nuestra plataforma 600K, fortalecer nuestra gran alianza nacional GANA y montar miles y miles y miles de comandos más dentro y fuera de Venezuela. Nuestros equipos, nadie se cansa, seguimos adelante. Y desde luego a todos los venezolanos de bien. Toda mi fuerza, toda la seguridad de que estamos haciendo lo correcto. Venezuela hoy nos necesita más que nunca. Y hoy tengo que pedirles que todos hagamos incluso más. Nuestro país nos necesita hoy. Tengamos la confianza que nadie nos va a desviar de la ruta que nos va a llevar a elecciones limpias y libres. Donde yo seré candidata presidencial o estará Corina Lloris. Yo confío en Venezuela. Yo confío en ti. Confiemos unos en otros y avancemos. Viva Venezuela Libre.